Tengo que decir que a punto estaba, y además Almudena lo preguntaba, a punto estaba de haber hablado de ese muchacho, cuánto tiempo todo el fin de semana buscando y al final este jugador que ha sido encontrado entre las vías del tren, que tremendo, ¿verdad? Tremendo el destino del pobre Álvaro. Lo que pasa es que ahora habrá que esperar a la autopsia, para saber qué es lo que ha pasado con él, claro. Porque ese tren creo que no se movía desde hacía décadas. Eso estaba diciendo Renfe, que llevaba mucho tiempo sin moverse el tren. Yo creo que ahora lo inteligente es esperar a la autopsia que determinará las causas del fallecimiento. Porque especular yo creo que es hacer daño a la familia. Sin la más mínima duda, motivo por el cual naturalmente, tan pronto como hemos recibido esa letal noticia, lo hemos eliminado de nuestro sumario porque en nuestra pretensión, en nuestra ilusión, estaba intentar colaborar, ¿no? A ver si podíamos ayudar a encontrarlos. Bien, tenemos unos hermanos bien pequeños, entre 7 y 12 años, que han desaparecido en Zaragoza, concretamente en las fiestas de El Pilar. Tengo algunos datos importantes sobre estas tres criaturas. Nuria es la más pequeña de los tres, tiene 7 años. Tiene el pelo rubio y largo y los ojos marrones. Una descripción que estoy dando para todas aquellas personas que puedan quizá arrojar un poquito de luz sobre este oscuro caso. Sheila es la hermana mayor, tiene 12 años. El pelo castaño y largo y los ojos marrones. Y Manuel tiene 10 añitos, el pelo castaño y corto y los ojos de color marrón. La organización ha facilitado este teléfono que nosotros les vamos a ir ofreciendo en pantalla, donde los ciudadanos pueden llamar para aportar cualquier pista sobre el paradero de los niños. Bueno, primero la policía. Lo primero, naturalmente, se habrá dado cumplida denuncia de la desaparición de estos tres niños, tres niños tan pequeños en unas fiestas como las del Pilar. Bueno, estamos ante un caso totalmente distinto al que acabamos de mencionar, del chico este futbolista. Esto realmente no es una desaparición inquietante. Claro bien es un secuestro del padre. Pero están tutelados por el gobierno de Aragón, ¿no? Sí, están tutelados, pero las últimas noticias que se tienen de ellos es que el padre les había sacado el día a pasar con él y luego no los devuelve. Estamos ante una no devolución de los menores a quien tenía la tutela. Tenían permiso de 12 a 22 horas, Almudena. Efectivamente, en los centros de menores, cuando están tutelados estos niños, tienen horario de regresar. Y aquí lo que ha pasado es que, por lo que yo me he podido informar, es que sospechan, evidentemente, que se trata de un secuestro parental, porque el padre se los había llevado, como muy bien contaba, a las fiestas y no los devuelve a la hora. En ese momento el gobierno de Aragón, claro, tiene la obligación, el centro de menores, de poner la correspondiente denuncia de desaparición de los menores. En este caso yo creo que estamos ante algo que no va a acabar en ese drama como el de Álvaro, sino en un secuestro parental que ahora la justicia tendrá que ponerse las pilas y localizar a esos niños. Porque, María, nos resulta muy raro, ¿verdad?, tan pequeñitos, que desde el día 8 de octubre puedan estar valiéndose por sí mismos sin aparecer. Considerando, sin embargo, que la niña, la mayor de 12 años, ya tiene autonomía propia. Es muy extraño que dirigidos los tres hermanos por una menor aún, pero ya con 12 años, se pierdan. Yo celebro, celebro, y justicia por medio, que el culpable sea el padre que los ha secuestrado. Porque, al menos, los niños están bien. Caiga la pena que le caiga al padre, pero por lo menos sabemos o sabremos que los niños están bien. Hay un montón de secuestros parentales todos los años. Aquí, por lo que yo he visto, hubo un litigio por la custodia. Les fueron retirada la custodia al padre y a la madre hace unos años. Y aquí, probablemente, lo que hay es un padre que cree que hace la justicia por su mano sin esperarse a la resolución de las autoridades. Y ha decidido que sus hijos están mejor con él. A mí me parece un grave error porque hacen mucho daño a los niños. Los secuestros parentales siempre destrozan a los menores. Es que son víctimas de estos delitos. Y yo creo que a veces los padres que cometen estos delitos, padres o madres, porque hay que decir, aquí hay secuestros parentales que cometen padres y que cometen madres. En esta ocasión ha sido un padre, pero como bien dice Almódena Negro, sucede por ambos progenitores. Este suceso ha tenido lugar en la ciudad de Zaragoza. Uno de nuestros colaboradores es periodista, vive y además ejerce en esta ciudad donde han desaparecido los niños. Fernando Sancho, muy buenas tardes, vía Skype. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué se sabe en el epicentro de la noticia, en el lugar donde han desaparecido? Nos extrañábamos, Fernando, que siendo tan pequeños y en unas fiestas pues pudieran estar desde el día 8 solos, valiéndose por sí mismos y sin haber sido localizados. Todo apunta, ¿verdad?, a un secuestro. Me temo que tenemos un problema con el sonido, con Fernando. Vamos a ver si podemos recuperarlo porque, insisto, el periodista está en Zaragoza y probablemente nos pueda aportar algún dato más. En estos, claro, nosotros estamos ofreciendo los números de teléfono por si alguien pudiera ayudar. Es lo que está pidiendo esos desaparecidos. Pero, ¿tiene sentido si nuestras sospechas efectivamente son ciertas? Sí, parece que son ciertas. Bueno, es evidente que van con el padre y no los devuelven. Aquí el problema, el problema, porque si se quedan en España, tarde o temprano van a aparecer porque en algún sitio tienen que estar. El asunto podría complicarse si se van al extranjero, donde ya entrarían ahí en litigio dos jurisdicciones, el padre, la madre, hemos tenido casos de este tipo, pero vamos, tampoco es fácil a no ser que tuvieran el pasaporte. Sí, pero la obtención del pasaporte lleva consigo explícitamente o implícitamente la autorización a salir al extranjero. Esa sería la verdadera cuestión de que hubieran obtenido el pasaporte y se hubieran ido. Si se han quedado en España, tarde o temprano van a aparecer. Sí, es que además ante la proliferación de secuestros parentales, ahora para salir de España estos menores necesitan la firma del padre, de la madre o de quien ejerce la tutela. Que es el gobierno de Alagón. Exacto, por tanto es más que de sospechar que de España no van a poder salir porque evidentemente las autoridades aragonesas no habrán firmado esa autorización de salida y yo creo que los funcionarios en aduanas cumplen muy bien su labor y que esto es algo que afortunadamente después de una racha que tuvimos tremenda de secuestros parentales hacia otros países, del este de Europa o a Hispanoamérica, yo creo que aquí nos hemos puesto mucho más serios y estas cosas se hacen muy bien. Yo me imagino y hace muy bien ese OS desaparecidos, que era tu pregunta, en pedir el número de teléfono porque lo lógico es que el padre se haya ido de Zaragoza para ver si se oculta y está muy bien que en toda España se vean las imágenes para localizar a los menores. Pues desde el epicentro de la noticia, Fernando Sancho, nuestro colaborador periodista vía Skype, que ahora sí hemos recuperado ese sonido. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes María José y todos tus compañeros y colaboradores. Bueno, pues comentábamos lo que imagino que tú también ya sospechas, ¿no?, que este caso se trata pues de un secuestro por parte del padre y queríamos saber desde Zaragoza, que es donde tú ejerces el periodismo, un poco cómo se está viviendo desde el 8 de octubre, que ya han pasado días, la desaparición de estos niños tan pequeños. No hay muchas noticias en la prensa habitualmente. Nosotros estamos en contacto con la oficina de prensa de la Policía Nacional y recabamos información. Esta misma mañana hemos hablado con la portavoz de la Policía Nacional en Aragón al respecto de... Bueno, pues si podía haber alguna novedad. Aquí quedan dos circunstancias. Primero, que en el caso de menores, pues las informaciones son muy cuidadosas. Es decir, si no hay alguna información muy decisiva, pues no se facilita, no se extreman los cuidados en cuanto a lo que es da la información. Y que no había habido ninguna novedad, aunque seguían las investigaciones. Y la situación es que, de momento, esos desaparecidos, en fin, la organización, no lo ha catalogado como secuestro parental, en que todo apunta que efectivamente es un secuestro parental, porque tenían un permiso desde las 12 de la mañana, creo, del día en que desaparecieron, para que tenían que volver al domicilio de la tía y no regresaron. Aquí puede darse la circunstancia de que fuera algo improvisado, que no lo parece, porque yo creo que ya habían aparecido, o que llevaban más de un año, desde el 2022, llevaban los niños en el centro de tutela de menores de la Diputación General de Aragón, y puede ser que haya sido tramado, es decir, o preparado, o planificado. En ese caso, yo creo que si con tantos días en que llevan desaparecido, la sensación o la inquietud, ya que salieron con sus padres en principio el día de la desaparición y no regresaron, es que los niños pueden estar bien. Es decir, que no ha sido un caso de una desaparición en la que se pueden encender todas las alertas, en ese sentido, sobre el riesgo de la vida o de la integridad de los niños. Ahora bien, es cierto que, tantos días sin que haya habido noticias a este respecto, ya decimos que esta misma mañana tampoco se había producido una noticia que se pudiera comunicar, al menos, por lo menos, o que los investigadores pudieran dar el tener que había que comunicarla a este respecto, pues decimos que tantos días también puede dar la sensación de que durante todo este tiempo, quizás, esta situación que se ha producido, hubiera podido ser planificada. Fernando Sancho, muchísimas gracias por esta información que nos llega desde Zaragoza, desde la misma ciudad en la que han desaparecido los niños. Un saludo y muchísimas gracias, Fernando. Gracias, recordamos, tal y como decía nuestro compañero, bueno, ya habéis abundado todos en la mesa, los niños estaban tutelados, pero había una tía que es la que está haciendo la declaración, ¿verdad?, a los periódicos. No sé si Mariano tiene alguna noticia sobre esta parte de la familia, que sí, esto es la que parece que está haciendo las declaraciones. No exactamente noticia, pero bajo mejor opinión de nuestro asistente de hoy, excepcional, un policía nada menos, yo sugiero que también podría, sin documentación momentánea, también podrían haber pasado la frontera francesa, está muy cerca, relativamente cerca, desde Aragón. Una vez pasada la frontera, sin documentos, simplemente con los carnets de identidad, yo creo que no es difícil pasar con unos niños la frontera, allí en un consulado se obtiene cualquier pasaporte y yo creo que esa posibilidad habría que contemplarla también. Es que en principio en la Unión Europea no hay fronteras, en coche, por supuesto, no hay revisión de pasaportes ni documentación con Francia, con Italia, en la Unión Europea, lo que es el territorio de la Unión Europea, no hay control de personas ni mercancías, claro que podrían haberse ido, cuando estoy hablando de pasaportes que se hayan ido a Sudamérica o a fuera de la Unión Europea. Claro, en los países donde Europa no tiene jurisdicción y no puede intervenir. Hombre, decía una cosa muy interesante el señor Sancho, y es que parece premeditado, pues tiene toda la pinta, porque tres niños de esas edades durante ocho días desaparecidos necesitan alimento, necesitan ropa, necesitan, evidentemente tienes que tener preparado un sitio a donde los vas a llevar, porque esto tú no lo puedes improvisar, no hablamos de un solo crío, es que hablamos de tres críos a la vez, de tres hermanos. Piensa, perdón, dime, Mariano, por favor. No, piensa que, sí, claro, que un padre en el momento que su deseo es quedarse con los niños, naturalmente, si no es tonto, sabe cómo preparar una fuga de esa naturaleza, y prepara todas las cosas con todo el tiempo del mundo, él tiene tiempo, y en ese tiempo ha podido preparar sin control de la madre, puesto que la madre estaba con los niños, y si los niños, los niños tampoco le van a preguntar, él les ofrece, puede ofrecerles a los niños un viaje divertido. Eso es. Y los niños encantados le van a seguir. Sí, porque todos son menores de 12 años, es decir, que juegan naturalmente con esa ingenuidad de ser pequeñitos. La más difícil de convencer sería la niña de 12 años. Sin embargo, todos sabemos, y los que tenemos hijas y tenemos hijos, sabemos que generalmente las hijas sienten cierta preferencia por los padres, entonces la niña seguro que seguía al padre donde quisiera. Vamos, papá le dice que te voy a llevar a Disneyland París, y a ver qué niña de 12 años dice que no, cuando se lo está diciendo papá, ¿no? Claro. Eso funciona, sí. Pero bueno, yo lo que espero es que los localicen pronto. Y los niños, ojo, que les habían retirado la custodia y hay que saber por qué, que aquí las custodias no se retiran a los padres así como por deporte. No, no tenemos datos, naturalmente, no tenemos datos, pero en España efectivamente no se retira la custodia a unos padres por asuntos baladís. Una pregunta que yo no sé si se están haciendo los telespectadores. Con 12 años, ¿una niña lleva móvil? Sí, hombre, ahora con 10 se ponen en jarra y dicen, tengo derecho a mi vida social. Claro. Que son así. Yo no, aquí tenemos una niña de 12 años. Lamentablemente, lamentablemente llevan móvil. Claro. De eso, el caso que has mencionado en el preámbulo, habla de los móviles y del problema de los móviles. Pero aquí estaría vinculado en que efectivamente parece que todo cuadra, tal y como lo planteabais, ¿verdad? La niña tiene tendencia al padre, nos vamos a Disney, a París, ¿quién va a decir que no? Esto es un viaje divertido. La pregunta es si la niña tiene 12 años, y naturalmente con 12 años ya tiene una cierta autonomía, ¿no? Como lo comentaba Mariano Torralba al inicio, si la niña lleva móvil, ¿no sería lógico que mantuviera contacto con alguien de su entorno? ¿O desestimamos la posibilidad que tuviera móvil, puesto que la niña está en un centro de menores y quizás las cosas funcionan de manera distinta a una familia ordinaria? Yo imagino que cuando formulan la denuncia, es una de las preguntas que se les hace. Porque en caso de intentar localizarlo, lo primero es que se mira el móvil y es bastante fácil la ubicación. Es una cuestión de lógica que cuando formulan la denuncia, si la denuncia está formulada por la tutela, le van a preguntar si la mayor lleva móvil, entonces es fácil hacer la ubicación. Hay un protocolo con los desaparecidos que se lleva a rajatabla, desde móvil para situarlos, la ubicación, tráfico de llamadas, tarjetas. Hay una serie de medidas comunes para todo desaparecido. Luego cuando hay un desaparecido de alto riesgo, esas medidas de alguna manera se recuerdan cada cierto tiempo. Porque una persona no puede haber pagado una tarjeta y pagar a los 10 minutos. Quiero decirse que en todo desaparecido, el protocolo, hay 10 o 12 puntos que los seguimos a rajatabla. Que es desde, no es este caso, pero desde la primera llamada, al anatómico forense, hospitales, el teléfono, la ubicación, tráfico de llamadas, tarjetas. Bueno, todas estas gestiones que no quiero extenderme se hacen. En este caso, lo primero que van a haber preguntado es si el padre lleva móvil. Es importante porque sería al que tendrían que, de alguna manera, que ubicar el padre, si la menor lleva, la mayor de ellos lleva móvil. Con quien ha estado, con quien no ha estado, qué familiares tienen, porque posiblemente hayan ido a casa de alguien que les haya dado cobijo. Es lo más probable. Vale.